Hay tantas cosas para vivir a través de tus lentes, que si ya se rayaron, se rompieron o no te sirven, nada que ver. Ahora es cuando. Aprovecha el 30% de descuento y renueva tu graduación en cualquier material. Y si aún no te haces el examen, recuerda que es gratis. Devlin.